hola hola dragones y dragonas bienvenidos al canal hoy les mostraré cómo realicé esta funda o carcasa para móvil hecha de cerámica granulada y fome o bomba eva así que comencemos para realizar esta funda para móvil vamos a necesitar los siguientes materiales cerámica granulada color morado rosado un celular filtro transparente tijera pistola de cincón caliente silicona líquida fome o goma eva color morado o el color de tu preferencia papel lápiz regla pegamento blanco este es opcional y un pincel ahora vamos al procedimiento comenzamos dibujando el contorno del celular en una hoja de papel blanco para después recortarlo esta es la plantilla que utilizaremos para pasarla al fome como ya tenemos la plantilla vamos a cortar un trocito de fome colocarlo encima y dibujar el contorno una vez que ya tenemos dibujado el contorno vamos a recortarlo bien a continuación vamos a medir el grosor del celular y el contorno con esas medidas vamos a trazar una tira en el fondo yo dejé una tira bastante larga porque me gusta que sobre y no que falta el material así que la medimos y como ven nos sobra un buen pedazo así que no se preocupen después lo vamos a cortar tomamos la tira echamos un poquito de ciclo con frío en la orillita y comenzamos a pegar de esta manera tiene que tener mucha paciencia porque la silicona fría tarda un poco en secarse y en adherirse a los materiales y si ustedes tienen otro pegamento ya sea de contacto que es mucho más rápido el pegado o super glue o pega loca entre otros pegamentos pueden utilizarlos también pero para mí en este caso el silicón frío es la mejor opción porque después lo utilizaremos para recubrir algunas hendiduras cuando ya lleguemos al final recortamos el exceso de la tira y unimos los dos lados luego lo que hice fue recortar una tira bastante larga y con un ancho de 5 milímetros que esto será para el contorno de la parte de arriba de la funda lo que va a hacer esta orilla es que no va a permitir que el celular se salga cuando lo estemos manipulando lo único difícil de pegar esta tira es las orillas que son medias redondeadas entonces son un poquito difíciles de pegar pero ya lo demás es súper fácil lo pegamos así de esta manera y cuando lleguemos al final lo que hacemos es recortamos el exceso y unimos las dos puntas luego dejamos unos 10 minutos a que seque la silicona fría y listo como ya está seco lo que voy a hacer es echar silicona líquida en toda la orilla de la funda esto va a ser para tapar algunas imperfecciones y uniones de las mismas tiras y fortalecerlas para que no se vayan a despegar después y listo como ya está seco lo que vamos a hacer es el . Al terminar de aplicar la silicona vamos a esperar unos 10 minutos más a que se seque. Mientras esperamos vamos a cubrir el teléfono con un film transparente de esos que utilizan en la cocina para envolver los emparedados o las ensaladas. Bueno, lo cubrimos muy muy bien y cuando ya lo tengamos cubierto lo que vamos a hacer es introducirlo en la funda, que como ven ya está totalmente seca. Ahora les muestro que queda bien, al inicio quedaba bastante hulgada la funda pero después de haberle pegado la tira ya está perfectamente y si ven no se suelta ni se mueve, queda súper bien. Ahora voy a utilizar la funda viejita que tenía y la voy a colocar encima, voy a dibujar en donde se encuentran los orificios del celular como ser la cámara, el cargador, el auricular y lo que es la conexión para audífonos. Los otros botones no los voy a marcar porque el film es bastante suave y al presionarlo levemente hace contacto con los botones y funciona perfectamente. Una vez que haya dibujado en el lugar adecuado todos los orificios vamos a sacar de nuevo el celular y cortaremos con una tijera las marcas que hicimos anteriormente. Listo ya las tengo portaditas entonces volvemos a introducir el celular en la funda. Como les dije los botones con un leve toque funciona perfectamente bien. Ahora viene lo más divertido y es el moldeado con la cerámica granulada. Lo que vamos a hacer es tomar una gran porción de cerámica granulada y la vamos a empezar a espaciar por todas las formas. Como les enseñé en el video anterior pueden hacer un montón de figuritas, en este caso yo voy a hacer unos corazones y todo lo demás lo voy a rellenar con cerámica granulada o los moldes. Como les comentaba en el video anterior de este mismo material la cerámica granulada es bastante pedajosa y se pega casi a cualquier material ya cuando está seco porque se preguntarán por qué no le he hecho pegamento, que se va a despegar o que no se preocupe. Pero la cerámica granulada se adhiere bastante al foamy y realmente es muy muy difícil de despegar una vez que ya está seco así que por eso no utilizo pegamento. Después de rellenar toda la funda con cerámica granulada. Lo que voy a hacer es darle vuelta y voy a continuar rellenando lo que es la orilla o sea la parte de enfrente solamente que utilizo otro color en este caso un color rosado que utilice con los corazones para que sea contrastante. Bueno ya está terminada la funda lo que vamos a hacer ahora es dejarla seca 24 horas chiquisitas. Listo ya pasó el día completito y como ven ya puedo extraer el celular de la funda es bastante flexible pero a la vez está bien dura la cerámica. Como les dije anteriormente la cerámica granulada pierde un poco su brillo entonces como yo la veo un poco opaca lo que vamos a hacer como les dije opcional en los materiales vamos a utilizar pegamento blanco o pegamento de carpintero. Y vamos a darle una manito de pegamento bien bien espeso no lo vayan a diluir en agua tiene que ser bien bien espeso del bote. Entonces le vamos a dar una manito completa y lo vamos a dejar secar por alrededor de unas 3 horas y ya estará lista. Si tienen dudas preguntas o subvenciones me lo pueden dejar abajo en la cajita de comentarios que yo con gusto se los responderé. Si te animas a hacer uno de mis trabajos puedes enviarme tus fotografías a cualquiera de mis redes sociales recuerda que me gusta verlas y compartirlas. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este.